¡Hermanos! ¡Ovejas desgarriadas! ¡Acérquense! ¡Aproximense al Señor! ¡El fin del mundo viene! ¡Se acaba el sexenio! ¡Venga por favor! ¡Aproximense a mí! ¡Terminen con esta propaganda electoral! ¡Que mansilla el espíritu humano y lo arroja las manos del demonio! ¡Ah, Lucifer! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera con tu basura electoral! ¡Ah, my Lord! ¡Oh, my Lord! ¡Ah! Basura electoral, basura mental, basura monumental, basura intelectual. Basura, basura intestinal. Todos los espos son una basura, pues vean lo que dura, cuesta en una fortuna. Jetas de bueyes que yo ni conozco, están en los postes y hasta en los kioscos. ¿Quieren que les dé mi voto? ¡Mejor súbete a mi moto! ¡A quemar! Pongamos los cuernos, pintémosles bigotes, pongamos en sus bocas unos camotes. Pintémosles de paso unas cicatrices, pintémosles los dientes, contémosles los chiches. Y ahora que sean electos, nos van a pintar rocos sin sonar. Basura electoral, basura mental, basura monumental, basura intelectual, basura intestinal. Con esa lana que se están gastando, los niños pobres estarían viajando. A Londres, Italia, tal vez a París, no estarían leyendo a Pedro Ferriz. No tendrían en la panza, no tendrían en la barriga tanta lombriz. Cuando gobiernan nunca tienen paro, pero en sus campañas gastan con descaro. Aceptan dinero de largo de pedo, hacen compromisos con cualquier culero. Ya lo dicen las encuestas, que chingaderas son estas. Basura tricolor, basura blanquiazul, basura amarillenta, basura sin sirvienta. Basura, basura electoral, basura reciclada, basura naranjada, basura nacionalista, basura ecologista, basura, basura populista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Vamos! ¡Vamos!